Se le da la paz a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el canto Así yo distinto y ya me ha quedado El canto, los dos materiales que forman mi canto El canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto El canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto